Hola, mi nombre es Patricia Lozano, yo soy la directora ejecutiva de Early Edge California y estoy muy emocionada porque mañana miércoles junio 26, un grupo de FFM Providers van a ir a Sacramento a contar sus historias y a conocer el Capitolio y a conocer a diferentes legisladores. Quiero desearles toda la suerte y que puedan contarles sus increíbles historias. Muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen y no puedo esperar para aprender todas las cosas que van a pasar mañana en Sacramento. Muchas gracias.